Ya venimos. Como lo decía mi abuela, los hijos se hacen experta en ahorro. Después de tantos niños, aprendí que si no hay descuento, simplemente no voy. ¿Y mi descuento? ¿Dónde está mi cupón de descuento? El descuento está incluido en el precio, señora. ¿Qué tal raza? Por eso me cambié en mi farma. Acá sé que está lo mejor para mi economía. En mi farma te llevas tu cupón de descuento para la siguiente compra. El verdadero precio bajo es el que viene con descuento. ¡Cámbiate a mi farma! El regalo perfecto para papá. Exclusivos sillones retinables desde 599 soles. Tumbonas desde 199 soles. Solo en Casa Grande y Sanicerámica. Estoy listo. El futuro es ahora. Con el nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. En Corredores de Seguros Falabella, contratando tu seguro de vida con devolución, te llevas una tablet TV para mirar los mejores partidos. En Corredores de Seguros Falabella, estamos contigo. La Fiscalía de la Nación nos está diciendo que no es exacto lo que acaba de declarar el señor congresista Daniela Bugatás, que el fiscal que veía el caso de corrupción FIFA, ese señor Chávez Rodríguez, y que él fue nombrado fiscal titular por el Consejo Nacional de la Magistratura, que no es que lo hayan sacado sospechosamente como el congresista asegura, y que todo lo contrario, ha sido nombrado como fiscal titular, ay Dios mío, especializado, perdón, especializado en defraudación tributaria, en defraudación tributaria. Vale, no sé ver tú. Ya, ok, eso es lo que dice FK. Yo estoy muy feliz, porque hoy día ha venido el abogado defensor de Nadine Heredia y ex asesor jurídico del presidente Ollantumala, el señor Eduardo Roy Gates, a quien le voy a dar la bienvenida, y por supuesto a quien le voy a comprometer para conversar una hora en los próximos días. ¿Cómo está, doctor Roy Gates? Bienvenido al programa. Buenas noches, milagros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Primero resolvamos el tema jurídico, por favor. Estuve desde antes, por ese caso. Yo sé. Pero en cualquier momento se puede venir. Yo sé. Le agradezco mucho, además, por su tiempo. Doctor Roy Gates, ¿usted puede ser abogado de Nadine Heredia? Sí, le voy a responder con extensión, pero quisiera, por favor, si me permites, aprovechar el anuncio que acaba de hacer de la Fiscalía de la Nación. Sería importante también saber por qué, si es que ya hay un fiscal titular designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y juramentado por el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se aboque a todas las causas de esta fiscalía que investigue a la señora Nadine Heredia Largón, por qué sigue el fiscal Rojas, que es provisional y cuya plaza es en Lurín. Sería bueno que eso también se precise. O sea, usted lo que hace es un pedido para que el fiscal que investigue a Nadine Heredia sea titular y no provisional. No, 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 sino que en esa fiscalía ya se designó un fiscal titular, pero sigue el fiscal provisional viendo todos estos casos. Me parece que incluso está viendo solamente este caso. Sería bueno que eso se aclare también en áreas de la transparencia, como se ha precisado anteriormente. Por supuesto, por supuesto. Doctor Roy Gates, ¿usted puede ser abogado de Nadine Heredia? Sí, fíjese, no hay ningún problema en eso porque he leído el artículo que ha escrito el analista político Vázquez Cunce. Él cita una norma de prohibición para determinados funcionarios públicos para que asuman determinados casos, defensas, etc. Pero en realidad no es una norma que se aplique o que se pueda aplicar a mi persona. Fíjese, yo era consejero presidencial en asuntos jurídicos del despacho presidencial. ¿De acuerdo? El despacho presidencial no es un ente que resuelve casos administrativos. Por ejemplo, le planteo un supuesto en el cual podría aplicarse esta norma. Si una persona trabaja en un tribunal administrativo como el Indecopi, por ejemplo, y de ahí sale al ámbito privado, no podría ser abogado de una de las partes que esté litigando en un caso que este funcionario haya conocido por el ejercicio de función, porque tiene un conocimiento privilegiado sobre un tema en concreto. Porque hay una cosa que se llama manejo de información estratégica. Entonces, el analista realiza esta hipótesis diciendo que, como yo mantuve una reunión el 15 de mayo con Vilcatom y Figalo, y en el que se informó sobre el caso de la centralita, la centralita, entonces yo ya no puedo ser abogado de la señora Nain, pero no hay ninguna conexión entre la señora Nain y el caso de la centralita. No, pero si hay conexiones entre Nain Heredia y Velaúndelos y el señor Roy Gates. No, 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 no. No, 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 pero en todo caso el despacho presidencial no está resolviendo absolutamente ningún caso administrativo. Pero, dígame la verdad, ¿usted maneja información estratégica? Son otros supuestos. ¿No es antiético lo que está haciendo? No, para nada. No puede ser antiético, ni es ilegal, ni... ¿No es contraproducente? No, porque fíjese, cuando... Nadie... Y esto lo explicamos. Cuando fuimos a la reunión, la información que se dio del caso de la centralita, ha sido de manera muy general. Y fíjese usted, la propia... No, Vilcatoma dijo que le estuvieron preguntando dos horas. Mire, si usted me permite, ahora en la pausa yo le entrego un texto en la parte en la que la señora Vilcatoma... Porque, ¿cuál es la gran cuestión con esa reunión? Que dicen que se presionó para que el señor Martín Belonde se acoja a la colaboración eficaz. Eso lo repiten y lo repiten. Muy bien. Yo le puedo mostrar la respuesta que da la señora Vilcatoma al fiscal en la investigación correspondiente que se me está siguiendo, en donde ella dice expresamente que en esa reunión no se habló de la colaboración eficaz de Martín Belonde. Ok. Pero usted deme todos los papeles que me promete, pues. El otro día me prometió darme todo y nunca me da. Yo ahora le entrego... También tengo que decirlo. Yo ahora... Pero señor Roy Gates, entonces, solo permítame hacerle varias preguntas, porque usted ayer me ha dejado turulata. Entonces, usted puede ser abogado defensor de Nadie en Heredia, no hay nada que se lo impida, a pesar de haber sido el asesor jurídico del presidente Ollantumala, y a pesar de que maneje función estratégica, usted no lo considera antiético. Pero es que no es que tampoco hay una información privilegiada respecto del caso de la señora Nadie Heredia. Usted sabe todo, señor. Ha sido el asesor jurídico del presidente. Pero acá se está investigando la señora Heredia por un supuesto lavado de activos. Ah, pero también por sus relaciones con Belabón de Lozio. Ahí ya no le están investigando por eso. Claro que sí, le van a empezar a investigar por eso. Esa es otra cosa. Ah, ha ido a la comisión de Belabón de Lozio y usted... Por supuesto. ¿Impertinente? No, no. ¿Impertinente? ¿Cómo es eso, pues, doctor Roy Gates? No, no, mire... O sea, lo pertinente es que la señora aclare todo y usted que es su abogado. Ya, a ver, ahora, ¿qué hemos tocado ese punto? Permíteme, por favor, responderlo. La comisión Martín Belabón de Lozio tiene como encargo puntual investigar las contrataciones irregulares. Eso es clarísimo y es irrefutable porque así está en la propia moción que el señor Mulder, el propio señor Mulder, presentó. Muy bien. Resulta que cuando acude la señora Nahín es citada y textualmente lo dice su citación porque algunas personas la han vinculado a ella y al partido que ella dirige con el objeto de la investigación, es decir, con las contrataciones irregulares. Muy bien. Ella se sienta y todas las preguntas, el señor Tapia comenzó haciendo unas 7, 8 o 9 preguntas, más o menos, referidas a las contrataciones de los servicios profesionales que había tenido la señora Heredia en los años 2006, 2007, que nada tienen que hacer con el objeto de investigación. No se tienen que ver porque hay que aclarar la relación. No tienen, pues. No tienen por qué. Pero si nada teme ni nada debe, ¿por qué no le hice? Yo no le hice la asesoría, es mentira, quizá me equivoqué, porque el papá ha dicho que es oral. Pero el papá, entonces, se está mintiendo. ¿Quién miente aquí, doctor Rodríguez? Ahí estaría mintiendo si dice eso. ¿Pero quién está mintiendo? Si dice eso. Bueno, fíjese, esto ya ha sido objeto de investigación, se han mostrado todos los contratos, se han mostrado los recibos por honorarios, los pagos de impuestos a la SUNAT, etcétera, etcétera. ¿Tienes asesorías? En algunas oportunidades, sí, no todas, pero sí se han mostrado algunos documentos que se han presentado. Porque el papá dijo que algunas habían sido orales, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero usted es el abogado, usted sabe todo. Sí, estoy bien, no, no, pero es que las asesorías no todas tienen que ser necesariamente escritas. Exacto, pueden ser orales. Una reunión de un par de horas en donde el cliente pregunta cuestiones es también una asesoría y que tiene que ser remunerada. Claro, ¿y por qué se mintieron los aportes de la OMP? En los aportes de la OMP tampoco es que ha habido una mentira. En los aportes de la OMP es raro también que después de varios años salgan personas distintas. ¿A decir que no dieron? Sí, es raro, ¿no? O sea, aparecen personajes también, no, que pasó esto, pasó lo que después de años vienen a hablar. O sea, eso es cuestionable. ¿Por qué habrán tenido miedo antes, pues? ¿Miedo de qué? No sé, pues, de que les descubran las trampas. No creo, ¿no? No sé, yo digo si ha sido, porque dirán, pues, me van a ser cómplice o no. Usted es abogado. No, bueno, mire, yo creo que hay gente que también... Mire, yo lo que siento ahora es que están temblando. Rocío Calderón y Nadine Heredia, perdóneme, doctor Roy Gates, pero explíqueme bien como abogado, ¿cómo es posible que la señora Nadine Heredia sea la persona shopper de Rocío Calderón? Usted ha dicho que lo hacía de buena gente, que tenía una tarjeta extendida por más de 57 mil dólares y que los 38 mil que gastó Nadine no eran de ella, sino eran de la amiga. Doctor Roy Gates, ¿usted no se está tomando el pelo? No me gusta tomar el pelo. Eso creo que queda claro. Fíjese, no es una tarjeta que tiene 58 mil dólares de línea. Es una tarjeta de crédito que tiene 14 mil 500 soles de línea de crédito, en primer lugar. ¿Y cómo se gastó tanto? Porque... ¿A lo largo del tiempo? Exacto. Estamos hablando de 18 meses de utilización de una tarjeta de crédito que si uno saca un promedio es un aproximado de 2 mil y pico de dólares, 2 mil 100 dólares más o menos. 38 entre 18, ¿no? Ya, pero... 2 mil 100 dólares más o menos. Pero no pues que gastó 2 mil dólares mensuales, sino que en sus viajes hacía varios gastos. Sí, pero... No, no, pero por eso son... O sea, Nadine Heredia no viaja todos los meses al extranjero. Sí, más o menos, habría que ver, pero son 18 meses... A no ser que viaje a escondidas. Es que también hay consumos acá en el Perú. Entonces, son 18 meses. No es una tarjeta que tiene 58 mil dólares de línea de crédito, sino 14 mil 500 soles, que es algo normal. Y que se fue ampliando, o sea, ¿no pagaban? No, 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 se pagaba pues mensual conforme se iba gastando. Ah, ya, lo que fue... Esto son los consumos. Sí, entonces... Y no es que yo estoy diciendo que la señora Nadine sea la personal chopper de la señora Rosiría. Usted lo ha dicho ayer. Yo lo que estoy trasladando es la explicación que la señora Rosiría ha dado y que probablemente a este medio de comunicación, no sé si ha llegado, pero se ha repartido en varios medios de comunicación una carta firmada por la propia señora Rosiría Panderón. Ay, no, a mí no me mandan nada. A mí me odian. Pero es que ayer no es... tu programa estaba... Yo estaba en el aire ayer en América y usted no quiso venir a mi programa, pero no importa. No, no es que no quise, sino que desde Cuarto Poder dijeron... Sí, lo entendí después cuando usted me explicó que tenía compromiso con Cuarto Poder. Pero está bien, explíqueme más bien ahora que estamos frente a frente. Mensualmente era 14.500, una línea de crédito. Soles, 14.500 soles. Soles, exacto. Es una línea de crédito. Y luego en el histórico se gastó 58.000. Eso está bien, uno puede gastar lo que quiere. No, 58.000 no, 38.000. No, pero en total la línea de crédito extendida, 38.000 Nadine y el resto la señora Rocío Calderón personalmente. Yo sé que la tarjeta extendida que tenía, la adicional que tenía la señora Nadine Heredia, en un año y medio gastó 38.000 dólares. Ya, ahora le quiero preguntar a usted como abogado, además usted es un gran abogado, no por gusto es abogado de Ollanta y de Nadine. Punto uno, ¿quién le paga su honorario? Mire, yo le respondo esa pregunta, si es que usted también me responde, por ejemplo... Mi honorario me lo paga Canal 4. No, no, está bien, pero... Y Canal N. Está bien, pero obviamente yo tengo una relación con ellos, ¿no? Pero si vamos a entrar al detalle de cuánto es lo que uno gana... No, ¿quién le paga, señor? Si tenemos que saber quién le paga a usted. Obviamente ellos, ¿no? Obviamente. ¿Ellos o ella? Yo tengo un contrato con ellos. Ellos. Obviamente, es una pareja, ¿no? Es un patrimonio en común, ellos dos, o sea, en el aspecto de la defensa... Pero la señora Nadine Heredia no tiene honorario, señor. Pero eso no quiere decir que no tenga un ahorro... Por eso, entonces es él. Eso no quiere decir que no haya tenido un ahorro anterior. Y aparte yo tengo con ellos una... Ah, ¿ha tenido un ahorro anterior por todo lo que le cayó? No, no por eso. Ella ha realizado distintos servicios profesionales. Antes de ser primera dama. Sí, claro, ha estudiado comunicaciones en la mejor universidad que también. Por supuesto, es una profesional, es una profesional. Está bien, pero entonces, señor Roy Gates, Nadine Heredia, digamos, es una persona solvente, que tiene mucho dinero de antes de... Bueno, no es que tenga mucho dinero tampoco. Ella viene de una familia de clase media que también tiene un patrimonio familiar. Por eso, eso estoy tratando de investigar, la vida de la señora Heredia. Así es, claro, no es ninguna persona que viene de la pobreza, ¿no? Es una persona que ha podido estudiar en una universidad privada. Sí, en una universidad de Lima. Estudiar en una universidad privada en el Perú es casi un privilegio. Y es muy cara la de Lima. Así es, ¿no? Entonces, este... Y entonces, ella ha ahorrado mucho antes de ser primera dama. Yo no sé... Y con eso tiene sus recursos. Tampoco es que es... Yo no le digo que ha ahorrado mucho o poco. Tampoco... Yo no sé exactamente cuánto es lo que la señora... Bueno, antes de ser primera dama ganó bastante. Bueno, no se siga, no puedo hablar así, Dios mío. Dios bendito. No, le depositaron bastante platita, ¿no? De Venezuela. Por lo menos a su mamá y a su amiga. Y luego, ¡fufum! Para ella. ¿He escuchado lo que ha dicho Daniela Buataz? Para mí ya es... ¿Qué ha dicho? Eso me deja turulata, pues, doctor Roy Gates. Porque él dice que eso se lo depositaban a ella porque estaba formando el movimiento. Y que no importa, pues. O sea, uno puede hacer caja en la campaña. O previamente a la campaña. Porque al final no era para el partido, señor Roy Gates. No, era para el movimiento. No, no, no era para Nadine. Entonces, ¿de dónde saca tanta plata, pues? Eso no ha dicho... No, yo estoy presumiendo. Ah, bueno, ya. ¿De dónde saca tanta plata, Nadine? Si ella tiene 39 años, señor. ¿A qué se refiere con tanta plata? Hace 5 años tenía 34. Antes de 34 años, en el 2005, por favor, ayúdenme con las matemáticas. Ayúdenme. Alguien, bane. ¿Cuántos años tenía en el 2005, Nadine Heredia? Pero en el 2005... ¿Cuánto? Para tener 58 mil dólares... ¿De dónde tiene 58 mil dólares? No, pues, es que... ¿De dónde saca? ¿De dónde vamos a una pausa? De sus depósitos. Pero estamos... O sea, ¿cómo es posible que una mujer tuviera a los... Por favor, en el 2005, ¿alguien me puede ayudar a sacar cuántos años tenía Nadine Heredia, que yo soy mala en matemáticas? Porque acá se están contradiciendo. Usted me dice, ella tenía mucha plata de sus ahorros. No, no, no. Porque ¿de dónde le paga usted? ¿De dónde gasta tanto? Bueno, el presidente recibe un sueldo también, por favor. 15 mil, ¿no? No, 16 mil recibe. Ya. Pero dice que no lo toca. No, no es que no lo toque. Obviamente también. Dicen que no lo toca. Yo ya no sé, pues. Pero eso son especulaciones. Por eso. Pero usted es caro. Y aparte... No, no es caro. Usted es carísimo. Yo también he realizado algunas defensas a título gratuito, a donores. O sea, ¿usted está haciendo a donores en esa defensa? Yo acá no le estoy diciendo que la hago a donores o no. Eso queda dentro del ámbito de mi reserva también de secretario profesional. Cuando tenía Nadine Heredia, cuando empezó a recibir un montón de dinero proveniente del régimen chavista. Entonces, doctor Roy Gates, aquí lo único que los peruanos estamos tratando de saber, y que no nos tomen el pelo, usted me ha dicho que no le gusta tomar el pelo a nadie, es si como abogado especialista no sospecha de una persona que da como excusa que su amiga íntima le dio una tarjeta alineada, extendida, no sé cómo se dice. ¿Usted sospecha, sospecharía, si algún presidente de un partido dijera, me lo dio mi amigo íntimo, una tarjeta extendida, sí o no? Eso es lo único que quiero saber. No, yo lo que pasa es que acá estamos hablando de un delito de lavado de activos que se está pretendiendo incluir. No, olvídese del delito, yo estoy hablando de las sospechas. Yo no me puedo olvidar del delito porque es justamente lo que se está investigando acá. Acá se está pretendiendo incluir el uso de esa tarjeta en un delito de lavado de activos. Y cuando usted dice que se recibió el dinero chavista, en realidad no es así. Sí, fíjese, en el año 2005 no existía el Partido Nacionalista, ya lo sabemos. Existía el movimiento con finalidad de formar un partido. Y en el año 2005 el actual presidente de la República y su señor esposa son invitados por el Movimiento Patria para Todos a Venezuela. El Movimiento Patria para Todos no es el de Chávez, el de Chávez es el PSUV. Y en ese momento ni siquiera estaban aliados con el PSUV. Entonces, es en esa oportunidad en el año 2005 cuando viajan a Venezuela que el señor presidente conoce al señor Julio Macaren, que es el dueño de la empresa que finalmente hace los depósitos de dinero en la cuenta de la señora Rocio Calderón y de la madre de la señora Nengere. Y entonces no es cierto de que sea un dinero de origen chavista. El enemigo de Chávez primero y luego Chávez. Señor, ¿por qué le depositan a la mamá? ¿Por qué se ríe usted? ¿Por qué? Porque esa es una afirmación que en realidad no, o sea... No, 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 yo estoy preguntando. Yo no afirmo. Es que yo tampoco he dicho que sea enemigo, ¿ah? Yo no he dicho que sea enemigo de Chávez. No, usted dice que sea el enemigo. Primero el enemigo, luego el enemigo. No he dicho, ¿en qué momento? Yo no he dicho que sea enemigo. He dicho que en ese momento... Yo estoy diciendo. Ah, bueno, por eso. No se moleste. Usted es buena gente. Lo que pasa es que los argumentos están empezando a tambalear. ¿Sabe por qué? Porque la verdad está empezando a flotar. Pero ese argumento en realidad, o sea, eso está expuesto en la... Ya, vamos a una pausa, porque usted como abogado defensor nos tiene que dar tres explicaciones. Uno, ¿por qué le depositan a la mamá y a la amiga y no a Nadine? Y dos, si usted sospecharía o no. Supongamos que hoy día, hoy día, se descubra que PPK tiene una tarjeta extendida de su mejor amigo, que no sé quién es, para comprar en las mejores tiendas del mundo de hombres. Entonces, después de la pausa, usted me contesta si es sospechoso o no. Ya regresamos. Las cooperativas estamos en las 25 regiones aportando al desarrollo. Miles de socios exportamos preciados productos orgánicos certificados. Más de un millón integramos las cooperativas de ahorro y crédito con creciente participación en el mercado microfinanciero. Estamos en distintos sectores económicos brindando servicios y generando trabajo. En el mundo, somos más de mil millones de socios, generando más de cien millones de empleos. Las cooperativas, socios del desarrollo del Perú. Ella es Lucy. Y ella también es Lucy. Pero veinte mil soles más contenta. Tú también ahorra con Cuentapremio BCP. Y gánate los veinte mil soles que sorteamos todos los viernes. Cuentapremio BCP. Sobrepeso. Sedentarismo. Fumador. Si tienes alguna de estas condiciones, tomar una aspirina 100 al día ayuda a prevenir el riesgo de sufrir un infarto. Más información en Cuidomicorazon.com.p. Si es Bayer, es bueno. Estamos conversando con Eduardo Roy Gates. Eduardo Roy Gates a la medianoche habla en los pastores. Todos hablamos, se rompe el maleficio y ahora tenemos que hablar con la verdad, doctor Roy Gates. Además, a mí me encanta cómo florea. Usted cómo va a... Ah, no. Torea a los periodistas, doctor Roy. Y es que hay que aliviar, tomar agua de Valeriana. Doctor Roy Gates, dígame la verdad. Le voy a volver a plantear la pregunta. Es que ya me da ataque de risa porque nadie resiste esa respuesta. ¿Es sospechoso o no que la explicación suya, jurídica, sea... Nadine Heredia era la personal shopper de Rocío Calderón? Doctor Roy Gates, no nos mienta, por favor. Más bien diga que eso han inventado. No, no es que yo no le estoy mintiendo. Yo estoy dando la explicación que se ha dado y que públicamente ha sido expuesta en una carta por la propia señora Rocío Calderón. Sí, ya, pero ella puede decir eso en la carta porque le han dictado. No, no, no. ¿Es sospechoso o no, doctor? Porque ahora ya no le vamos a decir... A ver, Rocío, ¿tú comiste o no los chocolates Godavia? No le vamos a después decir eso. ¿Tú te vestiste o no con las sedas? ¿Tú te pusiste o no los zapatos Louis Vuitton? Pero, por favor. Eso es lo que está tratando de hacer, no me pasan las imágenes. No, pues, o sea, eso era de Nadine. Bueno. ¿Era o no de Nadine? No, fíjese, la explicación que se ha dado... Algunas cuestiones pueden ser de la señora Nadine y eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo. O sea, usted admite que hay cosas de Nadine. No, no es que yo admito, sino que esa explicación de punto por punto habrá que ver qué cosa correspondía a la señora Rocío Calderón y qué cosas eran de la señora Nadine, qué consumo pertenecía a ella. ¿Le parece una respuesta sospechosa, digamos, un poco polémica, tratándose de una primera dama? ¿Usted conoce a algún amigo? ¿Su amigo le ha dado una tarjeta extendida? Este... no, yo más bien le he dado una, pero bueno. ¿A su mejor amigo? No, no, no. ¿Usted no puede ser mi mejor amigo para que me dé una tarjeta extendida? Pero me pagas. Ah, ¿Nadine le pagaba? Sí, en los gastos que ha hecho le ha devuelto. Yo eso lo explicaré en su momento, pero fíjese, permítanme a mí, denme una licencia, porque yo soy un abogado que estoy defendiendo en una causa penal. Entonces, lo relevante del caso para mí, quizás tengo una deformación profesional, pero para mí lo relevante de este caso, o de estos nuevos hechos, es determinar si configuran o no un delito de lavado de activos, porque han sido incluidos dentro de una investigación de lavado de activos. Y el delito de lavado de activos es un delito bastante grave, cuya pena mínima incluso es mayor que la de un homicidio. Un homicidio tiene seis años de pena mínima y un lavado de activos tiene ocho. O sea, es un delito bastante grave. Entonces, tampoco es que se puede manejar así tan alegremente e incluir a cualquier persona en una investigación de lavado de activos. Para incluir a una persona en el lavado de activos tiene que haber por lo menos una hipótesis fiscal, una hipótesis, yo no estoy diciendo que tiene que haber sido condenado, pero tiene que haber una hipótesis de cuál es el origen ilícito del dinero. La hipótesis podría ser que Nadine Heredia, no, Rocío Calderón podría ser la testaferra de Nadine. Por eso, pero ¿cuál es la hipótesis del delito fuente, del delito precedente que origina una ganancia ilícita? Claro, el ilícito porque es bancarizado y porque se lo manda a una empresa. Pero ¿de dónde proviene? ¿El narcotráfico, la corrupción de funcionarios? ¿El fiscal le ha dicho algo? Eso ya, eso cómo va a saber, usted tendrá que investigar. ¿Yo por qué? La fiscalía. Y usted tendrá que defender. Y no hay ninguna letra al respecto de eso. Doctor Roy Gates, ¿es o no sospechoso que una persona le extienda una tarjeta extendida a su mejor amiga? Solo deme esa respuesta. No, no, yo lo que le voy a decir es que es un hecho que merece una explicación, simplemente. Y una investigación. Sí, bueno, una investigación, pero no de lavado de activos. Ojo, permítame, por favor, antes de que termine. Tenemos que terminar, pero mañana puede venir, ¿no a la hora? Sí, yo puedo venir. Ya, mañana conversábamos. Lo último, porque justo antes de entrar, escuché que en la entrevista con el señor Aguatas, hasta usted misma que es una periodista acuciosa y que está en el tema del día a día, también ante tantas cuestiones que se han dicho, no está claro si es que se le levantó o no se le levantó el secreto bancario y el secreto tributario, no, y el secreto tributario a la señora Nadine Heredia. Aquí está la disposición del 20 de julio del año 2009, donde se le levanta, y la disposición firmada por la doctora Gladys Echaís, del 3 de agosto del 2009, donde se dispone el levantamiento del secreto bancario. Se dispuso. Se dispuso. Ya. Por supuesto que sí. Doctor Roy Gates, mañana podemos volvernos a encontrar en un segundo round, porque ya empezó usted a contar la verdad. Por lo menos ya dice, amerita una investigación. Y más bien regáleme todos esos papeles que siempre me promete. Pero ¿por qué le da más round? No sé, pues. Mañana nos volvemos a ver prometido, públicamente. Públicamente. Muy bien. Mañana, la segunda parte, todas las preguntas que tienen para el doctor Roy Gates, lo prometo que se las voy a dar. Hasta aquí llegué. Muchas gracias por la confianza y gracias al doctor Roy Gates también por su tiempo. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Muchas gracias.